Hola amigos, yo soy Fuerza Vala y hoy les traigo un nuevo video para el canal. ¿Tienes el Honor X8? Pues este video te va a encantar porque te voy a enseñar algunos tips, trucos y configuraciones que te van a ayudar a sacarle el máximo, te aseguro, el máximo provecho a tu teléfono de Honor. Es más, si no tienes el Honor X8 pero tienes el Honor 50, 50 Lite o el X7, estos trucos y configuraciones también te van a ayudar mucho. Así que no te hago esperar más e iniciamos rápidamente con este video. E iniciamos rápidamente con este video. Como ustedes pueden ver, aquí estoy con el extraordinario, el Honor X8 y lo estoy utilizando como mi teléfono personal en mi día a día. Aquí están mis redes sociales, Whatsapp, Instagram, Telegram, etc. Y tan pronto como nosotros tenemos este teléfono, nos damos cuenta que no podemos ver el porcentaje de la batería. ¿Qué está pasando? Entonces vamos a configurar este pequeño truquito, esta pequeña configuración en nuestro teléfono. Para eso ingresamos aquí a ajustes y vamos a deslizar hasta abajo a donde dice batería. Así que ingresamos aquí en batería. Y una vez que estamos aquí en batería, vamos a donde dice porcentaje de la batería. Ingresamos aquí en porcentaje. Y vamos a escoger cuál de estas opciones nosotros queremos. En el caso mío, yo quiero la opción que dice en el ícono de la batería. Y ahí se va a ver dentro del ícono porque si lo pongo en la otra opción, en esta de aquí arriba, se va a ver al costado, como ustedes pueden ver allí. Y me está ocupando mucha, mucha pantalla. Así que yo lo voy a dejar en esta opción y de esa manera ya puedo ver el porcentaje de batería en mi Honor X8. Y una de las cosas que a mí no me gusta en los teléfonos es tener las aplicaciones aquí al costado. Todas las aplicaciones aquí no me gusta. A mí me gusta el cajón de aplicaciones, pero no viene habilitado. Porque Honor sí tiene cajón de aplicaciones y para eso vamos a ir aquí a ajustes. A todos los que nos gusta el cajón de aplicaciones, vamos a hacer esto. Vamos a la opción de pantalla principal y fondo de pantalla. Luego vamos a la opción donde dice estilo de pantalla principal, aquí en el centro. Ingresamos y podemos escoger el cajón de aplicaciones en nuestro Honor X8. De esa manera va a cargar un poquito. No se preocupen, esto es normal. Y ahora sí, deslizando de abajo hacia arriba, nos vamos a dar cuenta que ya tenemos activo nuestro cajón de aplicaciones. Así que podemos eliminar todas estas opciones del costado. Siguiente truco. Como te das cuenta, cuando tú deslizas de un lado a otro, aquí puedes ver las aplicaciones y es que la tienes. Pero cuando regresas, te aparece esta opción con noticias y varias cosas que a muchos no nos gusta. Si es que no te gusta, vamos a quitarlo de allí. Para eso vamos a ir a esta opción nuevamente de donde dice pantalla principal y fondo de pantalla. Vamos a la primera opción donde dice ajustes de pantalla principal. Y aquí lo que vamos a deshabilitar es esta opción que dice Google Discover. Deshabilitamos el Google Discover chicos y cuando salgamos de todo de esta opción de ajustes, vamos a darnos cuenta que ya no nos aparece esa opción. Si a ti te gusta, puedes dejarlo activo. Siguiente truco. Si estás cansado de hacer tu captura con el volumen abajo y botón de bloqueo, pues date cuenta que nuestros teléfonos de Honor tienen esta función. Con el nudillo hacer doble toque en la pantalla nos permite hacer una captura bastante sencilla. Miren, doble toque y ya tenemos una captura en la pantalla. Bastante sencillo, ¿verdad? Pero en este siguiente truco vamos a aprender algo más pro. ¿Qué es lo que pasa? Con esta opción del nudillo chicos, lo que nosotros podemos hacer es seleccionar una parte de la pantalla que queremos hacer la captura. Por ejemplo, voy a hacer una captura de una parte de la pantalla y con el nudillo voy a dibujar qué parte es la que quiero capturar. De esta manera dibujo y como se dan cuenta, allí me aparece. Si yo quiero un corazón, si yo quiero un círculo, si yo quiero un rectángulo o si yo quiero en la forma en la que le he dibujado. Voy a hacer nuevamente la prueba para que ustedes lo puedan ver. Con el nudillo dibujo una opción en la pantalla y me aparece en esta manera. Pero si quiero, yo lo puedo modificar con un cuadrado, círculo o corazón e incluso lo puedo mover o redimensionar. De esa manera bastante útil para capturar solamente algunas opciones de la pantalla. Perfecto, le doy en guardar y eso sería todo. Fer Zavala, hay algo que no puedo hacer en mi teléfono de Honor y es hacer una captura larga. No puedo desplazar en la captura. Si puedes hacer una captura rápida. Para eso vamos a ingresar aquí a una página web para ver. Uy, mírenme, aquí nos aparece el Honor X8 a una súper promoción con esta compañía. Pero vamos a hacer la prueba de la captura larga. Para eso, con el nudillo vamos a hacer una letra S en la pantalla. De esta manera, una S. Y ¿qué es lo que pasa? Aquí me aparece captura con desplazamiento. Aún no lo tengo activado, pero lo vamos a hacer juntos. Solamente tendríamos que activarlo. Aquí le damos en aceptar. Si es la primera vez. Esto solamente va a ocurrir la primera vez, chicos. Y ahora sí, vamos a hacer la letra S en la pantalla. Miren qué es lo que sucede. Dibujo la letra S. Y el teléfono va a empezar a hacer una captura. Solamente hago tap en la pantalla. Y de esa manera ya tengo una captura rápida. Este sí que es un súper truco para tu Honor X8. Y en general, chicos, para todos los teléfonos de Honor. Solamente le damos en guardar. Y listo. Fer Zavala. No me gusta utilizar el nudillo para la captura larga. ¿Existe otra manera? Por supuesto. Miren, vamos a hacer una captura. Y solamente deslizamos esta captura hacia abajo. Y miren qué es lo que sucede. Va a empezar a hacer una captura larga. Entonces, cuando hagas una captura. Si es que estás acostumbrado a hacerlo de esta manera. Volumen abajo y tecla de bloqueo. Solamente deslizando hacia abajo. Ya puedes hacer tu captura larga. Bastante útil, ¿verdad? Estos trucos solo lo aprendes en Fer Zavala. Fer Zavala. Yo vengo de otra marca. Y estoy acostumbrado a hacer la captura de pantalla con tres dedos hacia abajo. ¿Cómo lo hago en el Honor X8? También lo puedes hacer. Tranquilo. Vamos aquí a ajustes. Vamos a la opción donde dice accesibilidad. Aquí funciones de accesibilidad. Ingresamos. Vamos a la opción donde dice accesos directos y gestos. Miren, 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 miren. Hacer captura de pantalla. Ingresamos aquí. Y ahora vamos a activar esta última opción que dice captura con tres dedos. Activamos esta opción. Salimos. Y cuando hagamos el deslice de los tres dedos. Miren qué es lo que sucede. Tenemos captura. Bastante sencillo. Recuerda que puedes hacer absolutamente todo con tu Honor X8. Si tienes el Honor 50, también puedes activar estas funciones. Si tienes el Honor 50 Lite, también puedes activar estas funciones. Y si tienes el Honor X7, también lo puedes hacer. Vamos con un siguiente truco. Y este te va a servir bastante. Sobre todo si estás en alguna reunión. Esto te va a ayudar muchísimo. Vamos a ir aquí a la opción donde dice funciones de accesibilidad. Vamos a ingresar a la opción donde dice accesos directos y gestos. Y vamos a ir a esta última opción donde dice silenciar tono. Ingresamos aquí. Y esta función nos va a permitir a que cuando estemos en una reunión y nos están llamando, lo único que vamos a hacer con el teléfono es girarlo. De esa manera, el teléfono se va a silenciar. En caso nosotros nos hayamos olvidado de ponerlo modo silencioso. Bastante útil para momentos específicos. Tengámoslo activado. Y esta otra función me encanta. Es de ponerlo todo el teléfono a blanco y negro. ¿Cómo lo hago? Pues para eso lo que vamos a hacer. Vamos a ir aquí a ajustes. Vamos a ir a donde dice pantalla y brillo. Y vamos a activar esta opción que dice modo ebook. Activando esta opción, todo el teléfono. Absolutamente todo el teléfono se nos vuelve a blanco y negro. Esto nos va a ayudar para poder leer algún libro. O en la noche cuando la vista la tenemos bastante cansada, poder utilizar el teléfono a blanco y negro. Fersabalai, ¿cómo lo activo? Sencillo. Vamos nuevamente aquí a donde dice pantalla y brillo. Ingresamos a modo ebook y lo desactivamos. De esa manera, estamos a color nuevamente. Esta otra opción también me gusta muchísimo. Aquí en la pantalla de bloqueo nosotros podemos poner una firma. ¿De qué manera? Vamos aquí a las opciones de los ajustes. Vamos a donde dice pantalla principal y fondo de pantalla. Ingresamos y en la última opción podemos poner nuestra firma de pantalla de bloqueo. Aquí podemos poner varias cosas, chicos. En primer lugar, podemos poner nuestro nombre, Fersabala. O también podemos poner algún contacto de emergencia o número de emergencia. Si por A o B tenemos algún accidente, las personas que encuentren nuestro teléfono o nos vean a nosotros pueden llamar a un contacto de emergencia. De esa manera, con la pantalla bloqueada, sin necesidad de ingresar al teléfono, van a tener algún mensaje aquí en la pantalla de bloqueo. Pero bastante útil, ahí pongamos lo que a nosotros nos resulta más conveniente. Te aseguro que estos tips te fueron bastante útiles y te aseguro que quieres saber más. Así que no olvides de darle manito arriba a este video. Suscríbete en el botoncito de ahí abajo o aquí al costado. Y nos vemos la próxima. Recuerda, yo soy Fersabala. Si no te suscribes, los videos que siguen te los vas a perder. Así que, nos vemos. Bye, bye.